Música Estamos en el paseo del rollo número 78 en un establecimiento que se llama Colchonerías Toño Blázquez aquí me encuentro con su propietario Toño Blázquez por supuesto Toño, bueno supongo que tú has vivido este tremendo cambio en el mundo de los colchones un mundo que antes se reducía a muy poquito a dame un colchón y poco más y que ahora hay una gama tremenda de colchones Sí, efectivamente el mundo del descanso, de los equipos de descanso ha evolucionado muchísimo, pero mucho desde hace 20 años a hoy los productos son totalmente distintos han aparecido materiales nuevos y son materiales que vienen un poco a facilitar la vida a hacer más feliz la vida de la gente en el sentido del descanso, a descansar mejor durante la noche son productos que se adaptan muy bien al cuerpo mucho más adaptables que los muelles, puros y duros y en definitiva lo que se intenta conseguir lo que intentan conseguir los fabricantes es una mayor calidad de vida, sin más ni menos Bueno, yo creo que por fin después de tantas campañas después de oírselo incluso a los médicos nos hemos llegado a concienciar de que el colchón es un elemento muy importante puesto que pasamos evidentemente muchísimas horas durmiendo y por eso ahora, supongo que cuando viene la gente a tu establecimiento te exige que le aconsejes un poco el tipo de colchón que más adapta a ellos Claro, antes comentábamos que el cliente de ahora, de hoy, actual no tiene nada que ver con el cliente de hace 20 años ¿En qué sentido? Pues que está mucho más informado es decir, internet también ha entrado en este mundo en el mundo de los equipos de descanso y tal como ha entrado en todo, es universal entonces el cliente está mucho más preparado en el sentido de que tiene muchísima más información del producto, de lo que quiere comprar en principio viene con una idea más o menos clara de cómo descansa, cómo le apetece descansar cómo está más a gusto descansando si necesita un colchón más duro un colchón más suave, menos duro hace unos años una determinada marca dijo que los colchones tenían que ser muy duros y eso es un error muy blando, tampoco, es otro error es decir, tiene que haber un punto medio un punto medio en el que realmente es donde está el buen descanso, el descanso más aceptable y en este sentido han aparecido materiales como el látex como la viscolástica que lo que hacen, como te decía antes es adaptar el cuerpo y crear una sensación de confort esa sensación de confort es lo más importante es lo que busca cualquier cliente pero sobre todo incidirse en el tema de la información del cliente que tiene ahora mucha más que no tenía antes eso es muy importante y sobre todo lo es porque se toma más sencillo el descanso Exacto, la información y la preocupación Bueno, estamos muy acostumbrados a oír hablar de viscolástica, de látex pero es que a mí me ha llamado muchísimo la atención que incluso existe la palabra soja en los colchones ¿Qué es esto de que un colchón sea de biosoja? Pues a mí me metes un poco en un problema porque realmente yo tendría que ser un poco químico o fabricante en realidad, mira, si venimos por aquí, por ejemplo esta moda que tienes aquí es una moda de látex esta es una moda de viscolástica y esta es una moda de viscolástica también pero pone por aquí que tiene soja y aloe vera también que se utiliza mucho en el mundo de la perfumería y tal dime, ¿y cómo lo añaden aquí? ¿cómo lo hacen? no lo sé, no lo sé realmente pero lo que sí sé es que el tacto es muy peculiar es un tacto mucho más amoroso, más agradable y vamos que enseguida piensas que echándote aquí tienes que quedarte roque pero fijo porque es muy agradable es un material que te invita a descansar Bueno, estamos hablando continuamente de los colchones pero también son importantísimas lo que estamos viendo ahora las almohadas porque realmente una persona que está acostumbrada o que le gusta dormir en una almohada más alta o más baja es que es complicadísimo dormir en otro tipo de almohadas o sea que esto también, claro, está descansando el cuello y es un elemento también muy importante que además tú tienes una gama muy extensa Claro, hay un refrán que dice que lo tengo que consultar con la almohada y es cierto bueno, el mundo de las almohadas a que nosotros le prestamos una atención muy especial es muy peculiar, ¿no? es muy peculiar porque porque la parte que va en la cabeza cuando descansamos pues muchas veces nos produce dolores muchas veces es culpable de que tengamos dolores de espalda de cervicales y en este sentido pues nosotros tenemos un auténtico mundo de almohadas de distintos tactos, alturas telas, fundas la mayoría de las almohadas llevan doble funda pero hay almohadas de plumas hay almohadas de látex como las que estáis viendo aquí de viscolástica y bueno, de fibra hay muchas almohadas de fibra como esta por ejemplo que tenéis aquí y la sensación la fibra es toda blanca pero no toda la fibra es igual es decir, yo puedo tener como 8 o 10 tipos de almohadas de fibra ¿en qué varía? pues varía en el tacto la fibra tiene algo que se llama densidad que es lo más importante de la fibra la densidad hace que al poner la cabeza al quitarla que es lo importante pues la almohada recupere o se quede ahí o recupere menos o recupere más todo ese es un auténtico mundo el de las fibras de las almohadas la viscolástica y el látex acondicionado a la almohada y por eso digo que hay almohadas por ejemplo como esta que estamos aquí viendo que ejerce al quitar la mano ejerce como una especie de muelle en saquita hasta arriba eso significa que la fibra tiene mucha densidad y mucha calidad bueno, otra cosa que creo que estamos también empezando a incorporar todos no solo antes lo veíamos mucho en la tercera edad pero que ahora lo queremos todos porque es algo muy muy bueno son las camas que se adaptan en diferentes posiciones simplemente con darle un mando supongo que claro eso empezó siendo para hacer un poco más fácil la vida de determinadas personas pero es que ahora nos hace la vida más fácil a todos son las camas típicas de los hospitales en los hospitales cuando vamos a ver un enfermo antes eran de como los coches antiguos con una carga ahora las camas son bueno, han evolucionado mucho también y sobre todo para la gente mayor la gente de la tercera edad viene muy bien evidentemente por los achaques propios de la edad la artrosis y tal y a la gente pues le cuesta más levantarse de la cama y hacer las funciones que deba hacer este tipo de camas vienen a facilitar todo eso en definitiva viene a facilitar el nivel de vida y la calidad de vida de la gente de la persona pero no solamente la gente de la tercera edad a mí me gusta mucho oler en la cama o un día me apetece desayunar en la cama pues estoy en la cama echado y le doy al mando súper silencioso no solla absolutamente nada y bueno y me incorpora tiene siete planos de incorporación el somiar lleva un colchón de látex o de viscolástica también lo puede llevar y es lo que te decía antes es calidad de vida es la evolución de los tiempos bueno cada cuánto habría que porque eso de que el colchón es para toda la vida ya no lo queremos entonces cada cuánto es recomendable cambiar un colchón y una almohada porque no nos olvidemos que las almohadas también evidentemente van perdiendo su eficacia claro hombre las almohadas conviene cambiarlas cada menos tiempo pero los colchones vamos a ver los colchones no son eternos llevamos tiempo yo llevo tiempo haciendo o intentando hacer ver a la gente esto que no tienen una visa de eternidad es decir yo entiendo que los colchones es un elemento que se olvida que está ahí que hacemos la cama lo levantamos nos acostamos y como que no forma parte de nuestra preocupación habitual pero no debe ser así y en los últimos años sí que el cliente la gente se da cuenta de que no es así un poco también quizá por el tema que te comentaba antes de que tiene más información del asunto pero los colchones con el paso del tiempo pierden su elasticidad los muelles los que tienen muelles y la tela pues lógicamente pues se envejece incluso se rompe los muelles a veces salen por la tela incluso nos herimos algún caso conozco yo que te hace herida es decir los colchones se envejecen ¿a qué edad envejece un colchón? normalmente se entiende o se considera que los colchones cuando pasan 10-12 años ya han perdido sus máximas capacidades para poder sustentar el cuerpo como es debido y digamos para ofrecer aquello para lo que fueron fabricados que es un óptimo nivel en cuanto a a descansar sobre ellos entonces entre 12 años ya es conveniente pensar en cambiar el colchón además el cuerpo suda los sudores pues ahí se quedan en fin un poco por higiene también más que nada efectivamente y es un poco la idea no son eternos cambia el colchón bueno por último para los que quieran ampliar información o bueno darse un paseo por la red antes de venir comentanos cuál es la página web para todos los que nos están viendo la página web es Toño Blasque Colchonería y puede entrar perfectamente ahí bueno tenemos una serie de ofertas y de consejos tanto en colchones como en almohadas trabajamos con todas las primeras marcas del mercado hasta las más conocidas Flex, Picolín, Relás Dormilón Poligón Sumex con todo el Magister con todas las marcas conocidas tanto en almohadas como en colchones trabajamos entonces repartimos mercancía prácticamente por toda la región lógicamente también por toda la provincia y demás y sobre todo aconsejamos bien porque al fin y al cabo quien entra por ahí por la puerta pues bueno y ¿qué es lo que quiero? yo quiero un colchón y a mí me gusta dejar a la gente como te comentaba antes que se explique qué es lo que necesita y dentro de esos cauces pues más o menos luego pues mira le puede encajar este colchón este otro colchón casi muchas veces es mejor ese diálogo entre cliente y el comerciante en este sentido para que se clarifiquen conceptos y de ahí sale un poco después el kit de la cuestión que es el colchón que se necesita o la almohada que se necesita o el complemento porque también hay fundas antiácaros impremiables gracias a vosotros